La Fierta de Lack La Fierta de Lack De la Fierta de Lack ¡Argh! ¡Mierda! Ajuda al amigo. ¡Oh! ¿Qué pasa, amigo? ¡No, no! ¡No, no me estás haciendo! ¡Siento un poco de agua! ¡Sí, toma! ¡Queremos, queremos! ¡Puerto! ¡Aquí, amigo! ¡Vaya a mirar! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Acá! ¡No, no, no! ¡Qué! ¡Cantón, Youtube! ¡Sí, Dí Bernad! ¡Todo, Youtube! ¡No, no, no! ¡Suscríbete!